¿Qué es lo que siente de haber ganado el Clásico Castellero por esa cantidad de goles? No, es una motivación para nosotros, veníamos de un resultado malo el día miércoles, pero bueno, acá se nos dio en el Monumental y nada, a seguir peleando por el campeonato. Guacho, ¿siempre será gratificante marcar en un Clásico de las 10? Sí, sí, eso es muy importante para nosotros los jugadores, y en especial en un Clásico que es muy motivante para nosotros y peor si marcamos. Guacho, este triunfo revitaliza y abre las expectativas para seguir peleando por la etapa, ¿no? Sí, ya lo dije, yo dije en una entrevista que esto es hasta lo último, hay que pelearla, y así es un equipo grande como es Barcelona, hay que pelearla hasta lo último, y así la vamos a pelear la etapa. Guacho, la parte motivacional, esto de aquí, los dirigentes que le mencionan, un cuerpo triunfo. Vi que en el gol abrazaste a Almada. Sí, sí, muy motivante, o sea, yo lo fui a abrazar a él porque me estaba dando las oportunidades, y gracias a Dios la he sabido aprovechar y nada, espero seguir aportando para el equipo. ¿Cómo evalúa su alza en el nivel de juego? No, nada, lo evalúo con tranquilidad porque vengo jugando bien, ojalá y siga así para suma para el equipo. ¿La confianza del profesor Almada es importante para usted en estos momentos? Sí, sí, para todos, es grato la confianza que nos da el profe para todos los jóvenes, y nada, hay que saber aprovechar las oportunidades que nos está dando, ¿no? Guacho, se viene el partido contra Muchurruna el día viernes acá, ¿es importante ganar ese partido para la para que se viene el campeonato? Sí, es muy importante, sabemos que Muchurruna es un equipo bueno también, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y vamos a salir victoriosos acá. ¿Tal vez la cancha le va a no favorecer por el juego que ha venido mostrando el Barcelona? No, no, no creo, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y aportar nuestro bonito arena para sacar un resultado que es para seguir peleando la etapa. Guacho, cuando juega en el medio campo allí con Damián Díaz, ¿considera que tiene más espacios libres producto de que Díaz se llevan un poco las marcas? Sí, es un jugador de bastante experiencia, los otros, contrario, más lo siguen a él, pero bueno, es importante para mí mostrarme ahí en la cancha, ¿no? Guacho, es importante que se esté retribuyendo esa confianza que le da el técnico Almada en la cancha, el gol que marca en el clásico del astillero es un golazo por la jugada que usted ejerce. Sí, sí, ahí es muy importante marcar en un clásico, como ya lo dije, pero bueno, ya pasó y bueno, hay que seguir sumando para el equipo. ¿Cómo mantener esa madurez, esa tranquilidad para seguir subiendo en su juego y ganar un puesto? No, no, de a poco, con humildad, lo tomo con humildad y bueno, seguir trabajando y seguir creciendo como futbolista. Washington, este es un compromiso mayúsculo para lo que se viene, ¿no? Porque hay que mantener esa regularidad, no solamente lo que fue con el equipo del Club de Meles, sino ahora con Muchurruna en esta cancha. Sí, sí, venimos motivados acá para el día viernes y nada, hacer las cosas bien aquí, que es importante ganar el día viernes para seguir bien. La para del campeonato, ¿puede llegar a afectar a Barcelona por el hecho de que no se va a mantener esa regularidad que ha venido mostrando en los últimos partidos? No, 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 creo que vamos a trabajar de la misma manera, vamos a sacrificarnos porque queremos salir primero en la primera etapa, ¿no? Guacho, ¿ustedes como jugadores están contentos y quieren que renueve el profesor Almagena? No sé, de mi parte, yo estoy contento con el profe por la oportunidad que me estaba dando y yo creo que los muchachos igualmente. Guacho, con el tema de la para del campeonato, ¿qué se ha hablado con el técnico en una mini pretemporada, llamémoslo de esa manera? Sí, sí, se han hablado cosas con él, nos ha comunicado que vamos a hacer una mini pretemporada, vamos a tener día también de descanso y bueno, a disfrutarlo, ¿no? Guacho, ¿la celebración ahí con Rubel salió hace un momento o ya la tenías planificada? No, ya la tenías planificada contra la liga también, iba a hacer lo mismo, pero o sea, no estaba en la banca, pero bueno, ya está. Washington, el año pasado cuando usted jugaba de titular por lesión de alemán, usted dijo que era suplente y que estaba reemplazando, ¿en este momento usted se siente ya titular o todavía se siente un jugador alternante? No, no, yo creo que un jugador tiene que esperar sus chances y nada, yo espero la oportunidad que me da el profe y saber las aprovechar nada más. Guacho, ¿cómo estuvo el trabajo hoy en esta cancha de Chucho Benítez en césped sintético? ¿Barcelona puede demostrar su fútbol en una superficie diferente a la del Monumental? No, yo creo que tenemos que enseñarnos, ¿no? Si no nos tocan una cancha de césped bueno, hay que enseñarse a la cancha y sacar el resultado. ¿El horario puede ayudar? Porque obviamente no habrá esa deshidratación, esa temperatura alta que a veces perjudica dentro de una cancha sintética. Creo que sí, porque va a estar un poco más fresco y se va a poder jugar bien, creo que. Sí.